dulce, exacto, porque vuelven los postres de antaño y usted seguramente se debe acordar y si no pregúntele a la mamá, pregúntele a la abuelita, no, que era el ranfañote, que era el frejol colado, la mazamorra morada, la mecocha, exacto, el arroz ambito, los guargueros, bueno, nuestra compañera Yulisa Rivera se encuentra allí en la Plaza San José para que nos dé más detalles de esta feria de los panes y dulces de convento, cuéntanos Yulisa. Paco, Pamela, sí, estoy en el lugar donde está la divinidad de los peruanos, pero sobre todo de los limeños, hay una gran cantidad, variedad de postres antiguos de convento, el arroz con leche, por ejemplo, de convento, que tiene una receta especial, pero eso ya luego vamos a conversar ahora, mi camarógrafo les está mostrando estos postres que seguramente muchos no conocen, yo tampoco no conozco, por ejemplo, el frijol colado, que ahí les está mostrando, del otro lado la bola de oro, no sé qué es la bola de oro, pero aquí, pero aquí el experto nos va a explicar exactamente a base de qué están preparados estos riquísimos postres, Pío Pantoja, que es el presidente de ASPAN, que es la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, y seguramente ya muchas personas están antojando estos postres, y hay muchas personas también que han preguntado el precio de cada postre, ¿cómo está el señor Pío? Por favor, cuéntenos estos postres de antaño, muchos no conocemos estos postres. Paco y Pamela, una vez más, muy buenos días, de acá desde la Plaza San José de Jesús María, desde las 8 de la mañana ya hemos empezado este Festival de los Dulces del Convento. Sí, como tú verás, la influencia colonial hicieron que venga el azúcar, y aquí los postres que de antaño ya están apareciendo otra vez más, la campaña que estamos haciendo más de dos años con Dulce Perú y la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, se están difundiendo estos postres que tradicionalmente nos han endulzado, y nos han hecho olvidar los problemas políticos, los problemas que siempre hay en toda sociedad, pero la gente se tranquiliza acá probando los deliciosos postres y los deliciosos panes tradicionales. Ahora cuéntenos, por favor, ¿qué postres hay en esta mesa? Yo conozco este, que es el pay de limón, pero los postres no tan conocidos, ¿cuáles son? ¿Y a base de qué están preparados? Mira, estos postres, primeramente fueron hechos por las manos santas de las monjas, las recetas las crearon ellas y que hacían de cada convento y convento lo repartían. Aquí tenemos el famoso mazapán, que es un pan hecho con castaña molida, y es muy dulce una combinación con este producto de castaña. También tenemos el turrón, este es el principal turrón que estaba hecho con miel de abejas. Ese sí probé en el colegio. Claro, claro, ya ves. Entonces la idea es rescatar estos postres de antaño y también nuestro delicioso picarón, que muchos dicen que muchas veces quieren apropiarse, pero no, nuestro picarón también está en este festival. Yo tengo mucha curiosidad por el frijol colado, explíqueme por favor, ¿está hecho de frijol o lo llaman así? Sí, definitivamente, está hecho de frijol, el principal insumo es el frijol que estaban hechos con las manos, de las manos morenas. ¿Es como un manjar? Es un poco más consistente que el manjar, es una masa que tiene este frijol colado. Y ahora, este postre, la bola de oro. También tiene mazapán, es un queque humedecido con frutas, que lo hace característico y sobre todo la decoración, que es, como ustedes ven, la tiene en la forma de una bola. Y en esta bandeja, ¿qué es lo que tenemos? Veo frutos secos. Uno de los principales insumos del dulce peruano son los frutos secos, como es las pasas, las castañas, que además de ser dulce, también ayuda al estómago. Y también se venden cosas también muy nutritivas, por ejemplo, aquí están los alfajores de cacao y de quinoa. Y también incorporando a la receta los productos nacionales, como son el cacao peruano. Y también tenemos el manjar blanco hecho con leche pura, no leche de lata. ¿Cuál es el manjar blanco? Lo que tiene adentro nuestro alfajorcito. ¿Para abrirlo? A ver, miren, miren, compañeros. Este es el manjar blanco puro, de leche. Delicioso, ya me antojé. Ahora, este postre que tiene la forma de un pan, ¿qué es? Es el mazapán. El mazapán es una masa que puede adquirir muchas formas. Y siempre se ha hecho el mazapán para poder darle figuras de frutas, en este caso de pancitos. Y el otro que está al costado, que tiene chispas de dulces. También es un mazapán que está adornado con azúcar entera, azúcar rubia entera. Paco, te escucho. Sí, Yulisa, por ahí he visto una bandeja con tocino del cielo, que es uno de mis postres favoritos. A ver, que nos cuente, don Pío. Tocino del cielo. No conozco tocino del cielo. ¿Cuál es tocino del cielo? Lo traerán más tarde. Más tarde, dice que lo van a traer. No está bien. No te esperamos, Paco. Pensé que era tocino del cielo esa bandejita que estaba ahí, pero no. ¿Y de cuándo a cuándo va a estar esta feira, Yulisa, para ir a visitarla? Empieza el día de hoy hasta el día de mañana, de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estamos en la Plaza San José de Jesús María. Y no solamente se están ofreciendo estos riquísimos postres de antaño, sino también del otro lado. Vamos a observar estos panes, que también son muy nutritivos. Son panes con quinoa, pan tres puntas, pan chapla, pan chuta, pan 100% integral, con chía, linaza y girasol. Ahí está la variedad de panes que también los vecinos de Jesús María y también de otros distritos pueden acercarse hasta la Plaza San José para comprar. Y con su cafecito también, pues, ¿no? Para el lonchecito. Muy bien, gracias, Yulisa. Claro, el café también lo venden aquí. Vamos a hacer la invitación, ¿no? Para que la gente aproveche entre hoy y mañana para poder visitar esta feria y recordar, ¿no? Y si no, conocer, ¿no? Conocer estos postres antiguos que se solían servir, ¿no? En las mesas de los limeños. Gracias nuevamente, Yulisa. Son las 9 con 13. Nos toca hacer una pátula.